El pasaje bíblico de hoy, Malaquías capítulo 3 versículo 7 al 10. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados hermanos y hermanas en Cristo, guardar el día del Señor, esto es, dedicar todo el día domingo santo al Señor, y dar el diezmo en forma correcta, son dos aspectos cruciales y vitales en su vida cristiana, porque tienen una relación directa con su salvación. Reitero, consagrar todo el día domingo al Señor, y dar el diezmo completo a Dios, son dos actos que muestran y prueban que tiene, al menos, el mínimo nivel de fe para ser salvo. Hermano, para ir al reino de los cielos es imprescindible tener fe. Ahora bien, mi intención al tratar este tema, no es poner una carga molesta sobre usted. Mi deseo es tan solo compartirles el secreto para que vivan una vida próspera y bendecida, y tengan la plena seguridad de su salvación. Algunos creyentes, a pesar de sus años de cristianos, no tienen el nivel de fe para dar el diezmo completo a Dios. Sin embargo, lo que es más desgarrador es el caso de creyentes que tienen fe y no diezman, porque no entienden o no quieren entender la palabra. No obstante, Dios no los podrá bendecir y, peor aún, no los verá como verdaderos hijos suyos. Qué situación más trágica, ¿verdad? En esta prédica hablaremos en detalle del diezmo y la ofrenda, citando ejemplos y casos prácticos. Espero que, a través de estos mensajes, llegue a entender la importancia que significa diezmar y ofrendar en forma correcta, y así pueda vivir dentro de la perfecta voluntad de Dios. Pero, por sobre todo, los animo a que, al comprender por qué deben dar el diezmo y la ofrenda, lo puedan hacer con fe y gozo, porque Dios ama al dador alegre. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, al poner en práctica este principio de diezmar y ofrendar, no solo tenga la plena seguridad de ser salvo y de ir al reino de los cielos, sino que, además, sea bendecido y prosperado en este mundo. Bueno, hermanos, primero veamos el origen y el concepto del diezmo. Diezmo se refiere a la décima parte del ingreso total que percibe y que separa para Dios. Tal vez se pregunte, ¿cuándo y cómo se estableció este mandato o estatuto? Esta disposición o precepto de diezmar lo estableció oficialmente Dios para su pueblo y se comenzó a dar luego que salieran de Egipto. Desde luego, en el Antiguo Testamento, concretamente en los capítulos 14 y 28 de Génesis, podemos leer que tanto Abraham como Jacob ya diezmaban. Eso quiere decir que los patriarcas de la fe ya sabían que debían diezmar, incluso antes que Dios lo hubiera establecido como mandamiento para su pueblo. Como amaban a Dios y tenían plena comunión con Él, sabían, repito, que la voluntad de Dios era que le dieran el diezmo. Ahora bien, Dios había establecido que lo recolectado como diezmo se destinara para la obra de Dios. El pasaje bíblico de hoy, en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, señala, Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aquí, cuando se menciona en mi casa, alude al templo o al santuario de Dios. Y haya alimento en mi casa se refiere al aspecto material, es decir, que debe haber sustento físico. Sin embargo, este pasaje también tiene una connotación espiritual. Dios está diciendo que en su casa siempre debe haber el pan de vida, el alimento espiritual para toda alma. Quiere decir que no debe haber mezquindad en el templo de Dios, sino abundancia para que el pueblo pueda reverenciar a Dios y las almas sean salvas. Durante el éxodo, cuando se dio por primera vez este mandamiento, el diezmo fue usado para el reino de Dios. Y entre las doce tribus de Israel, Dios apartó para él a la tribu de Leví. Los hijos de Leví debían dedicarse únicamente al servicio en la casa de Dios. Entre los levitas, Aarón y sus hijos fueron consagrados a perpetuidad como sacerdotes. A los demás miembros de la tribu de Leví se les asignó tareas y deberes que tenían que ver con las diversas actividades que se efectuaban dentro del templo, como servir de guardas en el santuario. De ahí que, luego que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Cana, las otras once tribus recibieron cada una la herencia de su territorio. Pero no fue así con la tribu de Leví. En vez de un territorio, ellos recibían el diezmo y las ofrendas que el pueblo daba a Dios. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 al 2, que dice, Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Por eso, los siervos de Dios y los hermanos que trabajan a tiempo completo como levitas en esta iglesia, es decir, los que reciben sueldo, no pueden tener otro trabajo ni ganar dinero por otra ocupación. Tal cual menciona el versículo, los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. Los pastores, evangelistas, levitas, etc., deberán consagrarse al reino de Dios y a la salvación de las almas. No deberán tener una ocupación secular. Hoy en día, esos mismos principios se aplican. Para los pastores y levitas que prestan servicio en la iglesia, Dios mismo es su herencia. De las ofrendas que se dan a Dios, es decir, de las finanzas de la iglesia, se asignan sueldos a los pastores y levitas. La iglesia es la que asume la responsabilidad de su manutención para que se puedan concentrar solo en la obra de Dios. De ahí que la iglesia no despide arbitrariamente a los levitas. Cuando la mayoría de las compañías en el mundo han reducido personal y salarios, esta iglesia jamás, repito, jamás lo ha hecho. ¿Saben por qué? Porque no lo podemos hacer en forma arbitraria. Todo debe hacerse de acuerdo a la ley de Dios. Si alguien ha hecho algo grave en contra del reino de Dios y si él mismo renuncia, esa será la excepción a la regla. Porque perderá su condición de levita o de siervo de Dios. Cuando eso sucede, la decisión se hará conforme a la palabra de Dios. Los que perciben algún tipo de ingreso de la iglesia, es decir, reciben dinero de Dios, no deberán tener un trabajo secular. En el caso de los misioneros, si perciben una asignación misionera de la iglesia, deberán concentrarse solo en la obra misionera. Por cierto, en el caso de los misioneros que se autosostienen, ellos sí podrán tener un trabajo secular. Sin embargo, lo que se debe recalcar es que jamás se deberá usar el dinero que se ha dado como ofrenda a Dios con fines personales. El diezmo y la ofrenda se usan únicamente para la obra de Dios, esto es, en todo aquello que esté directamente relacionado con la salvación de las almas. Por ejemplo, además del salario o sueldo mensual para los pastores y los levitas, hay también partidas para la obra misionera, eventos de la iglesia, mantenimiento del santuario y obras de ayuda social, entre otros. Hermanos y hermanas en Cristo, el diezmo es un mandato y precepto dado por Dios y es el fundamento de las finanzas de la iglesia. Sin embargo, la razón primordial por la que deberá diezmar no se limita solo a apoyar la economía de la iglesia. Hay una razón más importante y es porque el diezmo prueba que cree en Dios. En otras palabras, diezmar es uno de los parámetros que prueba que usted es salvo. El pasaje bíblico de hoy en Malaquías, capítulo 3, versículos 8 y 9, claramente habla del por qué el diezmo está tan relacionado con su salvación. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pregunto, ¿puede usted robarle a Dios, hermano? No, claro que no. No debería ni siquiera robarle a su vecino ni a sus padres. Bueno, hay casos trágicos en los que hijos llegan incluso a asesinar a sus padres por la herencia. Esto es algo inaceptable, incomprensible. Se han visto casos en los que ladrones incluso han asaltado a policías. ¿Se imaginan? Una pregunta. ¿Podría usted entrar a palacio de gobierno y robarle al presidente de la nación? ¿Podría? Ahora bien, estamos hablando de Dios, quien creó el universo y todo lo que hay. Quien gobierna la vida y la muerte, la dicha y la desdicha. ¿Cómo podría? Pregunto, ¿robarle a Dios? ¿Qué dice la Escritura? Es Dios, hermano, quien está hablando. Y hay algunos que todavía se atreven a preguntarle a Dios, ¿y qué? ¿Le han robado? Pues escuche bien. Dios le dice que le ha robado porque ha dejado de darle su diezmo y las ofrendas. Todos ustedes, los que le han robado a Dios, están bajo maldición. Por eso, dice la Escritura, Dios, los maldicen. Repito, Dios le dice que le ha robado porque no ha dado su diezmo ni sus ofrendas. Y recalca, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Por eso, hermano, el pueblo de Israel fue devastado y llevado cautivo por otras naciones. No solo una vez, sino varias. Hermano, si la cabeza de familia no diezma, es decir, el padre, el esposo, toda, escúchelo bien, toda la familia sufrirá. Si usted tiene un negocio y no diezma, la maldición alcanzará a su comercio o trabajo. Su empresa no prosperará, finaliza el pasaje. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, dice Dios, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermano, debes saber que si no diezma ni ofrenda, estará bajo maldición. He visto muchos casos así. Personas que han sufrido accidentes, que se han enfermado, han enfrentado problemas, etc. Y al preguntarles si habían guardado santo el día domingo del Señor o si habían cumplido con dar su diezmo a Dios, en ambos casos me respondían que no lo habían hecho. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, esa es la razón. Hermano, se lo reitero, Dios le dice que lo bendecirá si guarda el día del Señor y da el diezmo completo a Dios. Si no lo hace, estará bajo maldición. Dios no lo podrá proteger. Y eso será porque no cree en Dios. Y Satanás tocará su vida, tocará su familia y su trabajo o negocio. No dar el diezmo ni la ofrenda es robarle a Dios. Y como le estará robando, usted será el peor y más denigrante de todos los ladrones. Espero que ninguno de ustedes le esté robando a Dios. Hermano, no estoy tratando de asustarlo. Lo único que quiero es que sea salvo y que viva una vida bendecida. Quiero que tenga salud y no enfrente problemas, pruebas ni accidentes. Si ya de por sí es un grave pecado robarle a otra persona, ¿se imagina lo grave que será si le roba a Dios? ¿Se imagina? Quizás se pregunte por qué no dar el diezmo es robarle a Dios. De hecho, todo lo que obtenga trabajando, es decir, con su esfuerzo, todo es de Dios. Tal vez se pregunte por qué todo su sueldo es de Dios si es usted quien está trabajando. Se lo explico por medio de un ejemplo. Preste atención. Suponga que un granjero ha trabajado duro y ha logrado una gran cosecha. Sin embargo, no podrá afirmar que toda la producción es suya. Y eso será porque no solo su propio esfuerzo habrá contado para obtener una buena siega. La semilla la ha dado Dios. Dios también le habrá proporcionado el terreno, el agua, el sol, el viento y la lluvia para que la semilla brote y produzca fruto. Pero Dios igualmente le habrá dado salud y sabiduría para trabajar en su campo. Desde luego, hoy en día hay diversas clases de empleo y varias formas de ganar dinero. No obstante, este principio se aplica en todo otro aspecto o área de su vida. De alguna manera, toda industria o empresa toma algún insumo o materia de la naturaleza. Y Dios es quien ha hecho todo en la naturaleza. Después de todo, la vida misma y todo lo que hay en este planeta viene de Dios Creador. Y, en consecuencia, le pertenece a Él. Es Dios quien nos permite usar y disfrutar de lo que es suyo en la medida en que trabaje y se esfuerce mientras viva en esta tierra. Dar el diezmo a Dios es reconocer este hecho. Es decir, el diezmo es aceptar la soberanía de Dios sobre todas las cosas materiales. Hermano, a ver, reflexione un poco. Dios le ha dado muchas cosas a usted y, a cambio, únicamente le pide que le separe el diezmo. No le está pidiendo la mitad de lo que obtiene. Antes, estoy hablando de hace muchos años, un granjero podía rentar una parcela o una extensión de terreno para sembrar. Se le llamaba agricultor arrendatario. Ahora bien, una vez que había cosechado el campo o parte de él, debía darle al propietario del terreno más de la mitad del producto obtenido. No estoy seguro cómo será en la actualidad, pero así era hace mucho tiempo. El que arrendaba el campo también asumía los gastos de los fertilizantes y otros. Aún así, debía darle al dueño más de la mitad de la cosecha. Y además, debía pagarles a los jornaleros que contrataba para la siega. De ahí que, en el invierno, muchos no podían superar esa temporada. Usualmente se quedaban sin alimento y tenían que sobrevivir en base a la cebada o comer vegetales que aún no habían madurado. Así tenían que subsistir. Luego, ya en mayo o junio, volvían a sembrar. Los jóvenes, tal vez no tengan idea de lo que estoy hablando. A esa temporada, aquí en Corea, se les llamaba la estación de la cebada porque era lo único que se podía cosechar y también lo único que se podía comer. Y repito, para sobrevivir, se tenía que comer cebada tierna, es decir, que aún no había madurado. Luego, pasada esa temporada, ya se podía cosechar papas u otros vegetales o tubérculos. Así tenían que mantenerse. Esa etapa era la más dura y muchos morían. A pesar de ello, el dueño de la tierra se llevaba más de la mitad de la cosecha. Ahora bien, Dios, hermano, le da el aire, el agua y todo lo que necesita para vivir y solo le pide la décima parte de sus ingresos. Hermano, le hago una pregunta y respóndame de todo corazón. No, ¿acaso Dios nunca lo ha bendecido? Dígame, sinceramente, ¿acaso Dios nunca lo ha bendecido? Si después de todo lo que ha recibido de Dios, no quiere ni siquiera darle el diezmo y la ofrenda. Le pregunto, ¿qué clase de corazón tiene? Sí, hermano, ¿qué clase de corazón tiene? ¿Quieren que se los diga? Mejor que Dios mismo se lo diga. Dios le dice que tiene el corazón de un ladrón. Sí, el corazón de un ladrón. El robar ya de por sí es un grave pecado. No obstante, no diezmar es aún un pecado más grave porque prueba que no tiene fe. Dios le dice que si diezma, él mismo abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Es decir, será una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Pero, como no cree, no diezma. ¿No es cierto? Eso significa que no cree en la Biblia. No cree en la palabra de Dios. Hermano, solo por fe se es salvo. No obstante, como no tiene fe, no será salvo. Y es que el más grande de todos los pecados es no creer en Dios ni en su Hijo Jesucristo, el único Salvador. Repito, si no cree en Dios, no será salvo. Sin embargo, hay quienes dicen que creen en Dios, pero preguntan por qué tienen que diezmar para mostrar que creen en Dios. Hermano, Dios es Espíritu. No obstante, hay algunos que dicen que no pueden creer en Dios porque no lo ven. Le digo algo. Dios ha probado y mostrado su amor al enviar a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, como sacrificio por sus pecados. Y el mismo Señor ha mostrado su amor al dar su vida por usted. Es lo mismo con cada uno. Mientras tenga cuerpo físico y viva en este espacio terrenal de la primera dimensión, deberá mostrar lo que hay en su corazón a través de evidencias palpables, es decir, de cosas materiales. Al ofrecer a Dios lo más valioso que tiene materialmente, estará mostrándole su fe y su amor. Por cierto, aparte de las cosas materiales, podrá expresarle su amor a través de la adoración, la oración, las alabanzas y ofrendando para obras de ayuda social. Si bien es cierto que el valor de lo que cada uno da a Dios es diferente, al dar lo material o los bienes que posee, estará dando en gran medida parte de su vida misma. El Señor lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que, si en verdad cree en Dios y le cree a Dios, diezmará, que es la prueba mínima para demostrar que tiene fe. Por cierto, el acto mismo de diezmar no lo hará salvo. Hay quienes diezman con doble intención o con hipocresía para que los demás los vean. Otros engañan. Hay otros que dan menos del diezmo. El diezmo que no se da con fe, Dios no lo recibirá. Ahora bien, hay algunos que podrían diezmar. Sin embargo, no lo hacen porque no conocen la palabra. Otros dicen que diezman solo para ser bendecidos financieramente. Hay algunos pastores que enseñan esto. Lo que en realidad debe recordar es que sin importar lo mucho que se esfuerce en su servicio a Dios, si no diezma, no será salvo. O, en el mejor de los casos, lo será, por decirlo de alguna manera, en forma vergonzosa o indigna. ¿Qué quiero decir con esto? Les doy un ejemplo. Si alguien se registra como miembro en la iglesia y es nuevo creyente, aún no conocerá la palabra y no tendrá fe para diezmar. Si en ese momento Dios llama a su espíritu, entonces será salvo de esa manera. Es decir, será salvo en forma vergonzosa o a último momento. Es lo que llamamos la salvación del espigeo. No obstante, esto no se aplica a ustedes, que ya conocen la verdad. No se engañen. Si ustedes no diezman, no serán salvos. Irán al infierno. Este tipo de salvación vergonzosa se aplica únicamente a aquellos que no han diezmado porque no conocen la palabra. Si lo hubieran conocido, hubieran dado el diezmo completo de todo corazón. Sin embargo, ustedes ya han aprendido cuál es la voluntad de Dios y ya saben la verdad. Los animen, hermanos, a que obedezcan la palabra de Dios. Y si hasta ahora no han diezmado como deben hacerlo, los exhorto a que a partir de hoy lo hagan. Y al hacerlo, les aseguro que Dios los bendecirá y, además, tendrán la plena seguridad de ser salvos. Amados hermanos, Dios no tiene necesidad de su dinero. No le pide que diezme y ofrende porque se quiere aprovechar de usted o le quiere quitar lo que ha ganado con su trabajo. Dios ha dado este mandamiento para bendecirlo. Repito, Dios ha dado este mandamiento para bendecirlo. Hermano, Dios es el dueño del oro y de la plata y ha creado todo el universo y todo lo que existe con su palabra. Él no está pidiendo que diezme y ofrende porque no puede sustentar los gastos de la iglesia sin su diezme. Si Dios ha creado el mundo con su palabra, le pregunto, ¿qué cosa no podrá hacer? ¿Acaso no ha visto infinidad de señales y milagros en esta iglesia que prueban que Dios está vivo? Volviendo al mensaje, la segunda razón por la que deberá diezmar es para que Dios lo bendiga. El pasaje bíblico en Malaquías capítulo 3, versículo 10, enfatiza Traed todos los diezmos al alfolí, ya haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, Dios le está diciendo que abrirá las ventanas de los cielos y derramará una bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Pregunto, ¿por qué no lo intenta? Inténtelo, hermano. Ponga a prueba a Dios. Dios anhela de tal manera que cree en su promesa que incluso le dice que lo ponga a prueba en esto. Incluso, antes que Dios diera la ley, esto es, los diez mandamientos, Abraham ya le había dado el diezmo a Melquisede. Y, ¿qué bendición recibió? ¿Acaso no fue inmensa? Y además llegó a ser el padre de la fe. Gozó de excelente salud. Vivió una vida longeva. Tuvo hijos en su vejez. Y fue próspero financieramente. Volviendo al mensaje. En Mateo, capítulo 4, versículo 7, el Señor nos dice, escrito está también. No tentarás al Señor, tú Dios. Hermano, reitero, sin fe es imposible agradar a Dios. No obstante, en este aspecto del diezmo, Dios mismo le dice que lo pruebe. Dios anhela que lo pruebe en esto. Y lo hace porque es un mandamiento directamente relacionado con su salvación. Es una evidencia de que es salvo y una condición para que Dios lo bendiga en abundancia. Incluso Dios quiere que los que aún no tienen un buen nivel de fe y que dudan de esta promesa, lo prueben en esto para que así lleguen a creer y obedecer. ¿Se imaginan al extremo que llega Dios por amor para que sea salvo y viva una vida bendecida? Hermanos, los padres siempre desean darle lo mejor a sus hijos. De igual forma, Dios quiere dar solo cosas buenas a sus hijos. Sin embargo, a pesar que ese es su anhelo, no lo podrá hacer porque hay un estricto criterio de justicia en el reino de Dios. Si Dios lo bendijera sin razón alguna, es decir, sin una razón justificada, Satanás objetaría porque eso no sería justo. Es decir, no estaría dentro de la perfecta justicia de Dios. Por ejemplo, Satanás acusó a Job cuando Dios lo bendijo. Lo culpó de adorar a Dios solo por interés. En ese momento, Dios permitió que Job enfrentara diversas pruebas. Perdió todas sus posiciones e incluso a sus hijos. Tal vez se pregunte, ¿por qué aceptó Dios la acusación de Satanás? Fue porque quería bendecir más a Job. Job no había hecho algo malo para enfrentar tales pruebas. Tenía temor de Dios y amaba a Dios. Pero aún así, Dios permitió esa acusación. Repito, cuando Dios bendijo a Job, Satanás objetó diciendo que en realidad no lo amaba. Dios ya sabía el resultado de esa acusación y también sabía que Job iba a ser grandemente bendecido. Ahora bien, en cuanto se agravaron las pruebas, Job empezó a quejarse contra Dios. Sin embargo, él era recto e inocente. Y cuando Dios lo hizo ver su maldad, Job inmediatamente se arrepintió de todo corazón y llegó al nivel de la santidad. Ese nivel que Dios desea en todos sus hijos. Por eso Dios le dio el doble de bendición y Satanás no pudo oponerse. Job no había pecado. No obstante, Dios permitió esas pruebas para darle el doble de bendición y también para bendecirlo espiritualmente. Hermano, hay una razón o condición para toda bendición. Satanás cayó en su propia trampa. Como Dios conoce el interior del corazón del ser humano, aceptó la acusación de Satanás porque sabía que Job se iba a arrepentir y llegar a la santidad. Y reitero, Dios le dio el doble de bendición. Hermano, el diablo siempre, escúchelo bien, siempre perderá ante Dios y Dios siempre será el vencedor. Como les decía, debe haber una razón para que Dios lo bendiga. Es también una ley natural. Ustedes saben esto. Todo fruto es resultado de la siembra de una semilla y de su crecimiento. Sucede lo mismo en el mundo espiritual. Galatas, capítulo 6, versículo 7, señala al respecto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, deberá sembrar la semilla de bendición para ser bendecido. Los que siembran bondad irán al cielo, pero los que siembran odio irán al infierno. A ver, una pregunta. ¿Quién quiere ir al infierno? Levante la mano el que quiere ir al infierno. Nadie, ¿verdad? Sin embargo, aún así, habrá algunos que irán al infierno. Por eso he predicado acerca del infierno. Y lo dice esta cita, Galatas, capítulo 6, versículo 7. Nadie puede engañar a Dios. No se olvide de eso. Hermano, para que Dios lo pueda bendecir, Dios mismo ha mandado a su pueblo que le dé el mínimo de sus ingresos. Y este monto mínimo es el diezmo. Dios deja que le demos esa mínima semilla para bendecirnos abundantemente en el tiempo propicio. Por eso, dar el diezmo completo será una muestra clara y evidente que dirá que usted es hijo de Dios y Dios lo podrá bendecir como hijo suyo. Ya se lo dije, hermano, pero se lo repito. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pregunto, ¿no le gustaría acaso usar todo lo que tiene su Padre Celestial? Si llega a ser ese verdadero hijo, pedirá y Dios le dará. Dios desea bendecirlo más de lo que usted se imagina. Y yo les estoy dando el camino directo, el atajo para conseguir esas bendiciones. El problema es su desobediencia. Si obedece y hace lo que la palabra le dice debe hacer, entonces Dios lo bendecirá. Yo conozco el camino. Yo mismo lo he andado, lo he probado y, ¿saben algo? Ha funcionado. Estoy siendo bendecido más de lo que usted se puede imaginar. Y esta misma bendición es para usted. Desde luego, el nivel y la dimensión de la bendición y el tiempo en que le llegará variará dependiendo de cada uno. Y es porque Dios lo bendecirá en el momento más apropiado y correcto. Espero que, a través de esta serie de prédicas que hoy hemos comenzado, llegue a sentir el inmenso amor de Dios quien, a través de la siembra de la semilla que representa su diezmo, lo bendecirá mucho más, pero mucho más de lo que usted imagina. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, he escuchado que en la actualidad es bastante difícil para los jóvenes obtener puestos de trabajo. En este contexto, imagine que una empresa garantice un puesto de trabajo a todo aquel que pase una prueba. El salario que se le ofrece es bueno. Ya hay oportunidades para ascender y hacer carrera en la compañía. Pregunto, ¿no creen que muchos jóvenes e incluso adultos al menos lo intentaría? El mandamiento de dar el diezmo completo a Dios les da esa misma oportunidad. Dios ha prometido bendecirlo abundantemente, pero hay una condición y es que diezmo. Pregunto, ¿por qué hay algunos que no lo hacen? Hermano, le digo algo. Con Dios nunca va a perder. Además, este mandamiento está directamente relacionado con su salvación. Tal como ya les dije, si guardan santo el día del Señor, es decir, el domingo, y dan el diezmo completo a Dios, tendrán la plena seguridad que Dios los protegerá y los bendecirá. Además, ¿acaso no es ya de por sí una gran bendición no tener gastos inesperados ni pérdida de dinero? No se enfermará ni sufrirá accidentes. Claro, podrá contraer alguna enfermedad producto de su imprudencia, pero si se arrepiente y se corrige, sanará inmediatamente. Sin embargo, no padecerá enfermedad grave alguna. Si se para y dedica todo el día domingo al Señor y diezmo en forma correcta y, por cierto, no comete ninguna obra de la carne, no contraerá ninguna enfermedad terminal. Ahora bien, si falla en alguno de estos tres aspectos, entonces se enfermerá. Hermano, las obras de la carne son pecados que los llevarán a la muerte. Irá al infierno si comete alguna de ellas. Contraerá alguna enfermedad grave. Si no peca, aun si se enferma debido a un descuido suyo, esa dolencia no será de muerte. Recuerden, no debe cometer ninguna obra de la carne. Como les decía, si guarda el día del Señor y del diezmo completo, Dios lo protegerá de toda enfermedad, problema, accidente o calamidad y así no habrá gastos inesperados en su presupuesto. Todo lo contrario, su granero, es decir, su bolsillo, su cuenta bancaria rebosará de abundancia y lo más importante, su alma prosperará día a día y así podrá ir a la mejor morada en el reino de los cielos, la nueva Jerusalén y como habrá llegado al nivel de la plenitud del Espíritu, Dios lo amará más. Recibirá todo lo que le pida, su espíritu y su alma prosperarán y todo lo que haga igualmente prosperará. Dios lo bendecirá de forma extraordinaria. No podrá comparar esa bendición con algo material en este mundo. Hermano, ¿está pasando por alguna dificultad económica? ¿está enfrentando algún problema o está enfermo? No necesita pasar por todo eso. Todo depende de su medida de fe. ¿Podrá vivir una vida próspera en el Señor o acaso no ha leído todas las promesas de bendición escritas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Hermano, dé el diezmo completo a Dios y vea si Dios lo bendició o no. Si diezma en forma correcta no se enfermará y no tendrá gastos inesperados. Y no solo eso. Quizá alguno me diga que hace meses que diezma pero todavía Dios no lo ha bendecido. Le digo algo. No se rinda, no afloje. No tomará mucho tiempo para que Dios le responda. A veces Dios lo bendecirá en forma inmediata luego de haber empezado a diezmar. La casa o propiedad que no podía vender de un momento a otro la habrá vendido a un muy buen precio. Como no hay algo imposible para Dios Él ensanchará su vaso para que pueda recibir todas sus bendiciones. Hermano, debe saber algo. Aunque le parezca que Dios no lo está bendiciendo Él de seguro lo estará guiando por la senda de la prosperidad y de la bendición. Créalo. Dios hará prosperar su negocio. Hará que lo asciendan en su empresa. Usted será cabeza y no cola. Dios tocará a su jefe para que le otorgue un bono o gratificación extraordinaria. Con toda seguridad Dios lo bendecirá en forma tangible. Es decir, contante y sonante. Y no será una sola vez. Nuestro Dios no es mezquino ni tacaño. La bendición será continua. Sí, hermano. La bendición será continua. La harina no escaseará ni el aceite faltará. Números capítulo 23 versículo 19 señala Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no le ejecutará. Hermano, con toda seguridad Dios cumplirá con su mano lo que ha prometido con su boca. Cumplirá su palabra. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que siempre confíe en Dios quien cumple lo que promete y desea bendecirlo abundantemente. ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. el obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa donde se encuentre si recibe esta oración con fe con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya Dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies las vísceras y los intestinos cada coyuntura y todo nervio tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y Satanás a toda enfermedad virus y bacteria y toda debilidad fuera toda enfermedad contagiosa fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal hipertensión diabetes enfermedades de la piel e inflamación fuera en el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico cáncer al pulmón al útero a la próstata cáncer intestinal cáncer a la piel sida leucemia apoplejía cerebral enfermedades cardiovasculares pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio parálisis artritis y hernia a los discos de la columna que todo dolor lumbago dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca sana todo tipo de resfrío gripe fatiga y enfermedad a la tiroides epilepsia autismo depresión crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera pon paz y gozo en los corazones de tus hijos padre te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil que los paralíticos tuyidos y cojos caminen que los que tienen la vista nublada se les aclare que los que tienen problemas para oír puedan oír bien que los ciegos puedan ver los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar padre bendice a aquellos que no pueden tener hijos restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico revive los nervios y las células muertas que toda oscuridad tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera todo poder de las tinieblas espíritus malignos espíritus perversos deshonestos espíritus engañadores astutos espíritus de división fuera que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas Dios Padre fortalece sus espíritus y sus cuerpos dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien responde a los deseos de su corazón a su clamor y a sus oraciones aumentales la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del evangelio protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes protege a tus hijos en sus hogares trabajos y negocios con el fuego del espíritu santo bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del espíritu santo da a todos los ministros y siervos del señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido gracias padre toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro señor jesucristo amén amén El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo